¡Madre mía! Bueno, a ver, y ahora, mira, yo creo que es el invitado ideal para estos 100 programas. Cualquiera de los que han venido lo serían, no quiero con eso. Pero me hace mucha ilusión, porque ahora vamos a introducirnos de lleno en un mundo de viñetas, de humor y de muy buenas reflexiones. El mítico mundo de Forges. Por favor, viñeta, a ver, ¿cómo está? Ahí está. ¿Tienes la tele apagada? Es que si la enciendo, salen. Ya. Recibimos a Forges. Por favor, adelante. ¿Cómo estás, Forges? Mayor. 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 ¿Qué va, hombre? Pero si tú ya has alcanzado una edad nirvana... Ya, ya. No. A mí me vas a decir, ¿no? No, hombre, no. Oye, cada vez que vienes, hacemos perrerías con tus dibujos. Hacen muy bien. Sí, sí. Sí, la última vez hicimos ahí una cosa muy curiosa. Y ahora se nos ha ocurrido que tú mismo salgas por la tele de una viñeta que dibujaste tú. Sí, sí, sí. ¿Cómo te peta un poco la cabeza o no? No, está bien. Está muy bien esa viñeta que en realidad dice... La tienes apagada y dice, es que si la enciendo salen. Pero no somos nosotros. No, no somos nosotros. No, no somos nosotros. Vamos a volver a una realidad más o menos normal si es que la normalidad existe. No existe, ¿no? La normalidad. No. Por supuesto que no. Es una entelequia, ¿no? Es una entelequia de la cual vivimos muchas personas. Sí, ¿eh? Vosotros, nosotros, el público en general. La realidad nunca puede ser normal porque si no, no sería realidad. La realidad siempre tiene que ser absolutamente anormal. Esta frase que no dice nada queda muy bien y dice, ¡ay, que hay que ver qué frases! Se llega a una edad, Andreu, en la cual cuando se larga cualquier cosa que se diga inconscientemente, porque tú no lo haces, parece que estás haciendo una frase para un libro de frases famosas, ¿sabes? Pero es por la edad, que esas neuronas son muy suyas. Ya, ya, ya. Y la gente dice, hombre, este hombre lleva aquí mucho tiempo, pues vamos a escucharle también, ¿no? Eso por supuesto. Esa atención dura un tiempo, luego ya... No, luego ya nada. No, no es tu caso, no es tu caso porque ya estás en un momento en que te están dando los reconocimientos, los premios, todo eso que no sirve para llegar a final de mes, me imagino, pero sí que es bonito también, ¿no? Hombre, conviene recoger la cosecha de lo que se ha sembrado antes de que tú te conviertas en materia orgánica. Ya. Esta es una frase para el libro también, ¿no? También, también. Sí, bueno, premios de todo tipo. Un premio, incluso, tengo por aquí apuntado, que te dan el premio Quevedo en el 2014, pero te lo entregan en el 16, porque el rey Margallo y los representantes tenían que cuadrar agendas. Exacto. Tardaron dos años en cuadrar agendas. O sea, esto es un poco... Claro, la cultura está top en España, ¿no? Pero claro, hombre, ¿de qué te extrañas? No dan abasto, no dan abasto. Exacto. Bueno, en fin, no vamos a aburrir, pero sí es justo reconocer tu medalla de oro al mérito y al trabajo. Eso es como... Es una medalla buena, pero también indica la vida de un tío que ha currado mucho, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que siempre tienes la ventaja de que puedes decir, yo recojo esta medalla, no por mí, sino por todos mis compañeros, etcétera, que han currado tal... O sea, siempre puedes quedar bien en eso. Sí, sí. Me quiero decir, dices, es bonito, pero anda que no ha dibujado este hombre, ¿eh? ¿Tú sabes cuántos dibujos has hecho? ¿Has hecho un cálculo? Pues lo tengo, sí, pero no muy aproximado, porque es prácticamente imposible, ¿no? Ya. Te diré que la base de datos llevan siete años haciéndola. Una de dos, o me están timando, o he dibujado, como no te puedes hacer idea, pero sí te diré que han calculado, los que entienden de esto, entre 80 y 100.000. O sea, no 80, sino 80.000 y 100.000. 80.000 y 100.000. Sí, sí. Madre mía. No está mal, ¿no? Que te cansas de pensarlo solo, ¿no? No te... Pero si es que yo me acuerdo de casi todos, además. Sí, ¿eh? O sea, y además, lo que es más difícil, que generalmente hasta con el texto exacto que ponías y tal y cual. Esto es una cosa... Es hacer un cómic que dura toda la vida, si tampoco es tan difícil. Ya, ya, ya. Bueno, este universo, Forge, es tan conocido, como siempre se dice, ¿no? En casi todas las casas o despachos, despachos sobre todo, hay una viñeta en el corcho o en un espacio común. Eso es bonito, ¿no? De ir confirmándolo. Hombre, lo más... Yo creo que lo más íntimo es lo de las neveras, los frigoríficos. Sí, ¿eh? Sí, y además, cómo se insulta a la gente, bueno, por supuesto con broma, por supuesto, las parejas, por ejemplo, a través de chistes míos, ¿no? Ya. Oye, hemos analizado un poco por encima, porque fíjate esa obra, para analizarla por siete años más, ¿no? Pero sí que ha ido evolucionando, por ejemplo, ese matrimonio originario, tenemos viñetas por ahí que podemos ir poniendo, que eran... Esto es de los principios, ¿no? Sí, Mariano y Concha. Mariano y Concha, fíjate, primero Concha, pues una mujer, oronda, un poco en el margen, y cómo al cabo de los años, Mariano está muy aburrido, me encanta, por cierto, lleva la cortina por encima, y Concha se ha estilizado y está leyendo. Y eso, por supuesto. Sí, ¿no? Es que ten en cuenta que inconscientemente, yo lo que hago, mal, por supuesto, porque no lo puedo hacer muy bien, porque soy muy mal dibujante, por supuesto, pero es intentar coger cómo va la cosa, ¿no? Sí. O sea, los que han cambiado de verdad en la sociedad española han sido las mujeres. Sí. De todo, afortunadamente. Para bien. Para ellas, sobre todo. Entonces, fíjate, nosotros estamos iguales. Sí. O sea, igual calvo, con bigote, ahí me aburro con la cortina encima. Eso se lo hice yo a mi mujer, ¿eh? Lo de me aburro. Sí. Esas dobiográficas. O sea, bueno, como decías tú, en realidad mi obra es un cómic que dura toda la vida, entonces toda la vida es susceptible de convertirse en cómic. Toda vida, toda vida, ¿eh? Sí. De cualquier persona, lo que pasa es que hay que tener el suficiente sentido del humor para darse cuenta de que efectivamente tu vida es un cómic. Sí, ¿no? Mira, si es que la vida es una película del oeste, ¿vale? Toda vida es una película del oeste. ¿Qué me dices? Pero sí, pero con una cosa distintiva, que es que muere el chico, la chica, el amigo borrachín del chico, la hija del juez, el juez, el indio malo, el indio bueno y el amigo del notario del juez de la chica. Todos mueren. Claro. Si te lo vas a tomar a mal, lo haces mal. Entonces tienes que tomártelo a broma y si no, yo me contarás qué hace. Al final todos mueren, ¿no? Todos. Morimos. Morimos, morimos. Sí, sí. Bueno, suerte que es un programa de celebración, ¿verdad? No, 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 no. Claro, a ver. Mira, cada vez que Forges habla, pues los cómicos tomamos notas. Esto es así. Y es fantástico que esto suceda. Por ejemplo, tú has dicho que el humor se basa sobre todo en la compasión. Eso me interesa que me lo expliques un poco. Vamos a ver. Es que primero tenemos que saber un poco de etimología, ¿no? Sí. Compasión quiere decir compadecer. Estar con el padecimiento de alguien. Tú no puedes hacer humor referido a lo malos que son los jefes con los subordinados si no te pones en uno de los dos lados. Y en este caso tienes que compadecer a los subordinados, que generalmente son los buenos. No es así esto, pero queda muy bien decirlo, ¿sabes? Oye, sí, yo creo que sí, sí. Digamos que no siempre es así. ¿El humor es de izquierdas? ¿O no entiende de etiquetas? A lo mejor la izquierda es humorista. Mejor, ¿no? Sí, mejor. Porque las cosas que dicen muchas veces, las cosas que decimos las personas progresistas, generalmente se tiene mucho esencio del humor. O sostenía y no enmendalla, también tiene, ¿no? Bueno, también has dicho públicamente, y hace relativamente poco, que no es que no te guste la política o que la aborrezcas o tal, sino que lo que no te gusta son los políticos que hay. O sea, los que están, los que nos ha tocado. Esto ha sido una lotería de la vida, ¿no, Forges? Pero es una lotería porque es curioso. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, ha habido partidos que recientemente han dicho, esta política, la política, mal, la democracia está mal montada, hay que tirarlo todo abajo, tal. Las personas que hemos visto dónde estábamos en aquella época y lo que logramos entre todos, pues no podemos más que nada, por un poco, compadecerles, torcer un poco el gesto y sonreír. Porque, claro, tú imagínate, yo que te digo cualquier cosa, el general Pérez Viñeta, por ejemplo, nosotros, nuestra generación, no sabemos de memoria el nombre de 80 generales, por ejemplo. Eso es impensable en un país con libertad. No se puede saber el nombre de 80 generales. Los generales no tienes que conocerlos ni saber su nombre. Así de claro. Bueno, pues eso es una cosa que ha desaparecido absolutamente ya de España por ahora. Y afortunadamente parece ser que ya para siempre jamás. Ahora mismo no se habla de eso, no se dice nada de eso. Sí, se da por conquistado, ¿no? Claro, se da por hecho y ahí está. La libertad es una cosa que hay que ganársela todos los días, no votando cada cuatro años. Oye, perdóname. No, 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 no. Me interesa mucho. Me interesa mucho. No lo puedo evitar, no sé. Oye, es que si tú nos aclaras algunas cosas, fíjate, porque tú empezaste en Televisión Española de técnico de sonido. ¿De sonido era o de imagen? No, no, yo era de imagen. ¿De imagen? Empecé en telecine y luego de mezclador de imagen. Vale, tú fuiste un día a casa de Franco a arreglarle la tele. Y a Franco, sí. Es que esto, señores, y estaba el hombre allí, ¿no? Sí, sí. Yo era Oyes Ves. ¿Oyes Ves? Sí. En Televisión Española teníamos una graduación que era Oyes Ves, que era cuando entrabas. Y decías, oye, ves al taller y baja lo que fue. Luego ya pasabas. ¿Y qué? Luego ya pasabas, ascendías a Yaque. Ya que vas a tal sitio, otra etela esta, y al final eras Sinote. Sinote importa. Bueno, pues yo en aquella época era Oyes Ves. Sí. Entonces nos llamaron, además en Televisión Española pasó una cosa muy divertida, había un teléfono, llamaban, descolgabas y decían, casa civil de su excelencia, se ha roto el televisor. Entonces sonaba una sirena, es mentira esto, pero bueno, el hecho es que se formaba un equipo, ¿no? Sí. Entonces iba un ingeniero, en este caso Manolo Rodríguez, un tío encantador, estupendo, maravilloso, iba un ayudante Pepe Álvarez, iba un técnico superior, el que tocaba, el que estuviera, y luego iba el Oyes Ves, que era yo en este caso, que era el que estaba. Entonces nos montaban, me acuerdo que era verano, yo iba vestido exactamente con un niki, de cuello, sí, sí, yo tengo hasta ahora, un niki absolutamente con manga corta, de color marrón, pantalón marrón y sandalias marrones. Parecía un franciscano de vacaciones. Total, que llegamos allí, y entonces yo llevaba la maleta, que era lo que hace el Oyes Ves, Oyes Ves con la maleta, bueno. Nos pasaron, vi una cosa curiosísima, que no había ningún libro, ningún libro, y bueno, nos metieron allí en una habitación muy grande y en medio había un teléfono Marconi, Sonobox, que era gordísimo y que tenía la particularidad de que giraba sobre una rótula y tenía unas patas, de tal manera que se podía dar la vuelta. Bueno, en aquella época era lo más, ¿no? Y encima de este televisor había unos folletos de plan de regadíos del pantano de no sé cuántos tal y cual, informe de la conferencia episcopal, etcétera. Alguna pena de muerte, a lo mejor había, ¿no? Sí, no, no, no había, no había eso ya. Total, que agarra el ingeniero y me dice, Antonio, toma, y coge aquello que había encima del televisor esos libros y me los da. Pero yo no estaba allí. Yo estaba detrás de Franco y los cogió Franco. Y entonces yo detrás, excelencia, ya los llevo yo y tal. No importa, ya los llevo yo. Fíjate. Yo. Bueno, pues de arreglarle la tele a Franco a intentar arreglar un poquito las conciencias de este país, ¿no? Sí. No sé si te planteas demasiados objetivos de esos o haces lo que te sale y punto. Te queda mucho por dibujar, ¿eh? Es que hay muchísimo que hacer. De todas maneras, lo que nosotros hacemos, los humanistas gráficos, no crea, digamos, un sistema dogmático y tal y cual de funcionar la sociedad. La sociedad va por su lado y nosotros lo que vemos es ver lo que vemos dentro de esa sociedad. Ya está. Nos lo pasamos bien nosotros, sí. Primero tenemos que pasárnoslo bien, ¿no? Y luego ya nos lo pasamos bien todos. Ya, ya, ya. Pues bendito bienestar el tuyo que sirve para que también nos lo pasemos bien nosotros. Y enhorabuena por todo eso y los premios. ¿Qué tienes? Un premio cada semana, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? Es que tengo mucha familia. Ya, ¿eh? Oye, ¿cómo acabaría esta entrevista? Si ponemos la viñeta otra vez, volvemos a la televisión original, ¿qué dirían? Mariano y Concha. Pues diría Mariano, por ejemplo, están fondones. Están fondones. Hombre, sí, vale. Y ella diría, pues, ¿qué diría yo? Envidia cochina, Mariano. Envidia cochina. Envidioso eres Mariano. Y él dice... Sí. Sí, porque él lo reconoce. Señor Forges, gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.